Un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Tijuana es asegurado por el convenio entre el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana y la Aerolínea Volaris. El presidente del Comité de Turismo, Arturo Gutiérrez Sánchez, dio a conocer que este acuerdo ofrecerá seguridad a la movilidad de quienes asisten a convenciones y congresos en la ciudad. El resultado será un incremento en la francia de turistas frente a foros completos que ofrece el semáforo verde después de la pandemia. Así lo informó el presidente del Comité de Turismo. Se pone como quizá limitante o condicionante la lejanía de Tijuana. Porque te vas a la hora de ver cuántos vuelos o qué precios, obviamente estamos en beneficio gracias a Volaris de poder ofertar nuestra ciudad como destino de congresos y convenciones. Nosotros de tener, como te comentaba, en el 2019 640 millones de alarma económica de la ciudad, se tuvieron 140 millones el año pasado. Ahorita tenemos los 250 quizás en promedio que lo podemos lograr. Y pues todos en su mayoría son gente fuera de aquí. Asimismo mencionó que la creación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles mejora la conectividad de Tijuana con el sur del país. Esto sumado al atractivo de la ciudad que ofrece por su conectividad con San Diego a través del Cross Border Express, que ofrece una ruta atractiva para los turistas estadounidenses que se dirigen a distintos destinos en el sur del país. Tanto la aerolínea como el Comité de Turismo se encuentran expectantes a los beneficios que la nueva línea de vuelos traerá a la región. La gerente senior de Ventas y Desarrollo de Mercados en Volaris, Neyarit López, informó sobre los efectos que esta ruta ofrecerá para el turismo durante Semana Santa. El viajero está realizando sus planes de viaje en el corto plazo. Ya, por ejemplo, ahorita que estamos en marzo ya están realizando sus planes de viaje de Semana Santa. Y si están, por lo menos uno de los vuelos que más se compran o más se solicitan son los vuelos Tijuana-México. No, obviamente es por supuesto dentro de Tijuana es de los vuelos que más comprados en volares. El incremento de la demanda está aproximadamente en un 30% más versus el año pasado. Tenemos como un 13% más de crecimiento comparándonos al nivel del año no anterior, sino comparándonos con el 2019, que era un año en el que estábamos estables. El presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana dio a conocer que tienen preparados para este año alrededor de 15 congresos, entre ellos el Congreso de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios, donde se esperan 800 visitantes más acompañantes y el de cirugía pediátrica, en que se esperan 500 visitantes. Con información de Andrés Barba e imágenes de Antonio Santana para Primer Sistema de Noticias.